Hacía su debut en el Estadio Olímpico de Tapachula porque Café Taleros abría el telón de su estadio en esta división enfrentando a Cimarrones al minuto número 5 iba a venir Hugo Rodríguez, gran jugada, asistencia, se la daba a Leonel Navarrete y el cancerbero Armando Navarrete estaba saliendo de gran manera para evitar el peligro en su portería al minuto número 41 venía Ismael Baladés, disparo y se iba por arriba del travesaño y el conjunto local estaba tocando la puerta un minuto después vendría el servicio, el remate, iba a venir un gol que iba a ser anulado por el central Oscar Mejía debido a la falta que estaba haciendo Ezequiel Brite sobre Armando Navarrete, aquí estamos viendo el empujón así es que esto no contaba y el marcador seguía 0-0 y después ya en tiempo de compensación venía el gol de Wilmer Aguirre gran asistencia de Luis Pérez, se quita al defensa Wilmer Aguirre de pierna derecha, disparo cruzado estaba metiendo el 1-0 después iba a venir Oscar Sánchez con el disparo de pierna izquierda y el balón se iba a las manos de Armando Navarrete, así terminaban los primeros 45 minutos y después iba a venir la tragedia para el conjunto local vamos al minuto 51, vendía la jugada, el disparo de Damaceno y el remate lo estaba Tajano Navarrete, pedían penal y después vendría Egon Martins pero vendría el show de Kamar Oshie que aquí se quita el defensa, sale mal el cancerbero y Egon Martins enviaba el balón al fondo de las redes después de una gran jugada, de un gran control aquí el nigeriano enviaba el servicio, no podía contenerlo Edmundo Ríos y solito frente al arco estaba marcando el 2-0 Egon Martins después al 77 continuaba el show del morenazo, aquí tremendas piernas largas que tenía el balón lo enviaba de cabecita en un grave error de la defensa del portero y por supuesto el africano estaba aprovechando su estatura y estaba marcando ya el 3-0 una loza muy pesada para el conjunto de cafetaleros quien más, quien más señor, el africano le pegaba de pierna izquierda y metía una belleza, una gran joya de anotación para marcar el 4-0 para sentenciar la goleada y con este golazo estaba marcando el gol que sellaba esta victoria contundente de 4-0 así es que Cibarrones se queda con los 3 puntos y cafetaleros tendrá que trabajar y se queda en el fondo de la tabla general y los esperamos en nombre del activo cuerpo técnico de Podores agradecemos su presencia gracias ¡Gracias!